Una persona no identificada que se conducía en una motocicleta fue atropellado por un taxista. El accidente se registró en la segunda calle de la zona 1 de San Pedro Zacatepeque, San Marcos. Según vecinos del sector, el taxi con número de circulación de la cabecera departamental de San Marcos fue el culpable del accidente de tránsito. El taxi salió de un solo sin saber que el motorista venía en la vía recta, pero lo que yo quiero es que el culpable es el taxista por no respetar las vías de tránsito. Sobre todo, tal vez lo suplicamos, va al alcalde que ponga una señal de tránsito. Fui a buscar a las policías de tránsito para que vinieran a dar vía acá y no estaban. Les dije yo que fui a buscar allá a la policía civil, tampoco estaba, pero qué vergüenza acá van San Pedro Zacatepeque, que va al primer lugar aquí va la ley. Esta esquina es muy peligrosa, aquí pasan muchos niños y hay mucho tráfico, entonces nosotros lo que queremos es que pongan una señalización, porque aquí no está señalizado, entonces la gente que viene sobre la avenida pasa corriendo y los que vienen sobre la calle también. Entonces ya cuando hay un accidente nadie responde, entonces queremos que por favor por medio de ustedes la municipalidad pueda poner los rótulos aquí o que pongan un túmulo, porque también aquí abajo hay un estacionamiento de buses y los buses se vienen en contra de la vía y no hay respeto aquí, tampoco no hay policías, ¿verdad? Mira cómo están los congresos en nacimiento y nada que ver ellos. Los problemas. Preocupante, porque cuando ellos están, pero ya cuando las cosas han pasado y ahora ellos no están. Mira cómo están. ¿Qué se les solicita a las autoridades? Que se preocupen, para eso está uno pagando los impuestos. Para eso uno solicita los impuestos, uno está pagando para que la seguridad esté correcta, pero ahorita no hay seguridad, porque miren, nada que ver. Las noticias. Las noticias. Las noticias.